¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, en el video anterior ya vimos que estuvimos sacando el motor del Corsita, le estuve comentando un par de cosas Si no, me estarían fallando los tiempos, eso se vio el día de ayer Y el día de hoy vamos a estar desarmando todo el motor, o sea, lo vamos a desarmar todo completo, pieza por pieza Vamos a sacar todo lo que nos sirve, ya no lo vamos a usar más Y ver todo lo que se pudo haber hecho pelota o esté dañado Lo que es el block y eso seguramente me voy a estar yendo o con Carlos o con los chicos de MLC Para revisarlo bien, que estén todo bien las medidas, todo perfecto Si hay que hacer algo se mandará a rectificar y si no se pulirá todo La verdad que el motor está funcionando bien, pero como sabemos, bueno, tiene un desgaste en lo que son los aros Así vamos a sacar todo Lo que es el múltiple este se va a usar otro Tengo que hablar con Christian de Soul Así que Christian de Soul, sabelo, anda preparándote un escape para correr completo O sea, me gusta la idea de este proyecto Me gusta la idea de este proyecto por el simple hecho de que Capaz no todos tienen la posibilidad de hacer un swap o algo como tiene hecho el Celta O como se puso muy de moda últimamente, armar proyectos swaps Tienen capaz uno de estos viejos y tienen ganas de meterle manos, desarmarlo todo Y les puedo contar cuánto más o menos se van a gastar para actualizarlo más o menos Eso con el tema de la inyección y todo eso Yo la inyección la pagué barata dentro de todo Pagué algo de 7000 pesos en la compu del Corsa y todo el conjunto Pero son cosas que se consiguen barato de por sí porque hay bastante en el mercado Se me está quedando sin batería la cámara Así que le voy a apurar para hacer esta parte Y mientras tanto lo pongo a cargar Así seguimos grabando Siempre que se pongan a desarmar un auto guarden hasta el último tornillito Eso porque se los digo O sea, yo no soy muy de clasificarlos Yo no soy muy de clasificar los tornillos Que como que ya me acostumbran Cada uno tiene su lugar Es como que ninguno es igual al otro Así que Ah, bien Allá fue el alternador Fue el que estaba agarrado por uno ¿Qué pasa? Esta herramienta es un caño, güey Fundamental Chavo de misión Esta no va más Tengo que medirla el 1.6 A ver en qué cambia O qué hay que retocar Porque posiblemente haya que retocar Supuestamente me dijeron Va, va, va Pero muchas veces me dijeron que va Y al final no va Así que voy a ver todo lo que tenga que retocar ahí Que obviamente se los voy a estar mostrando Así que, tranquis Tipo de proyectos Remiendos con cinta ¡Ah! ¡Ah! Bloc, caja y vano motor, va todo pintado ¡Ah! Ya, ahora con esto voy a hablar a Fede Stamm Que me trae el desengrasante del que va Un desengrasante el pibe ese que van como piña Este burro es de Celta Se lo armé todo yo porque el burro este andaba mal Y agarré todo mi burro de Celta y el del Corsa y de los dos hice uno Así que ahora cuando armé el Corsita voy a tener que conseguirme el Celta Voy a tener que armar otro burro, conseguirme un burro Creo que con este burrón ya se termina de desacoplar la caja ¡Ah! Que este La caja ya la habíamos sacado, hicimos un video sobre eso No sé si se se acuerdan Ahora, queda, queda uno más Ahora sí Allá nos vemos la caja Vamos a ver que no entra Este embrague no quiere más, miren Este embrague está matadísimo Pero tengo otro embrague Corsa Que lo tenía de acuerdo y le dije que se lo traje Así que eso va con embrague nuevo Así que nada Seguimos Sigue flama por ahí el asunto Este embrague no quiere más Ya no Hasta la semana Bueno No Está bien La caja Casi No O El Esto para mi es la primera vez que voy a hacer la conversión Bueno, ya hicimos el monopunto carburador Que es el Kido Juan Y ahora es la primera vez que voy a hacer De monopunto a multipunto O sea, tuvimos las dos versiones del canal Y estaba pensando ¿Qué opinan? ¿Los hacemos competir? ¿Sale el desafío del Corsita vs el Clio? Yo creo que tienen que andar muy parejos Bueno, acá tenemos el primer tema con este motor La leva está comida O sea, está como picada Así que esta leva No lo quiero volver a armar con esta leva Así que... Uy, perna Así ven Ahí se llega a notar Vamos a ver qué onda Cristian me había dado Cristian CR Me había dado un par de datos de este motor Que él armó uno No me acuerdo qué tapa le puso Cristian Después te voy a estar preguntando Porque yo tengo otra tapa de Corsa Tengo que ver si va Y tengo que ver todo bien Es más Tengo hasta para poner una junta más finita De un milímetro Esta no sé de cuánto será Pero tengo una de un milímetro Que es la de competición Para darle un poquito más de compresión Pero quiero ver el tema de la leva Si que puede ver qué leva va acá Que se pueda modificar por una mejor Con este motor Porque creo que cambia la tapa de este Respecto a lo siguiente No sé por qué tengo El presentimiento Este auto no va a salir tan original Como estoy pensando Que quiero que quede Algunas maldades Hay que hacerle Esto es así Somos todos manija Y sobre todo ustedes Así que alguna maldad Va a haber que hacerle Ay que lindo que es Desarmar un motor Que no tenga los metales Metal por todos lados Tengo que ver Porque acá Ahora tengo después Porque me parece que esta polea No va más Y después tengo que poner la rueda fónica Así que tengo que Fijarme bien Eso Eso Bueno eso ahora Me voy a tocar con eso Ya como tenga todo desarmado Ya cuando vaya a armar Ya me enrosco ahí Como va el tema Hasta el cálculo Que será lo mismo Correa de distribución Esto hay que cambiarla Hay que cambiar todo Es la primera vez Que voy a hacer esto Esta conversión Así que Y bueno gente Me voy a quedar sin batería Por eso dejé de mostrar Ya ordené más o menos ahí Puse todas las cosas al Corsa Ahora me falta limpiar todo esto Voy a limpiar todo el vano motor De esto les voy a hacer un video Para que vean la diferencia De cómo está Cuál es el estado en sí Del auto Acá abajo Si está doblado o algo Vamos a limpiar todo Termino de hacer esto Y voy a empezar a grabar este video Que seguramente será el próximo Y acá está Las bieles y los metales ¿Con qué me encontré? Tenemos un metal roto Como pueden ver ahí Ese metal estaba partido Bueno Como les decía Hasta que Se me acabó la memoria del celular Un metal partido Miren esto Ese metal salió así entero Habrá estado haciendo fuerza Y nunca se giró Ni nada Pero bueno Estaba partido No están muy rayados Para hacer la cantidad De kilómetros que tiene Salvo el Cilindro número uno Que siempre es el que se suele joder Este sí está bastante rayadito Y el cigüeñal No tanto el cigüeñal Pero bueno Lo vamos a sacar Y esto hay que mandarlo A controlar todo Y también me encontré Con un aro partido Así que también había Un aro partido Pero bueno Estas son las cosas Que había dentro Del motor del Corsa Recuerden Lo compramos así La primera vez que se lo desarmo La junta sí estaba cambiada Y el motor no sabría decirles Con mi experiencia Si ya ha sido armado O no alguna vez Y después va a haber que medirlo Todo bien Y controlar todo bien Para saber eso Pero sí La tapa sí Ya la habían sacado alguna vez Ya se había desarmado En un pasado Lo que voy a pasar a hacer ahora Es limpiar todo el vano motor Todo bien A fondo Que eso lo van a estar viendo Seguramente en el próximo video Pero bueno gente Ya tenemos el motor desarmado Listo para Bueno Esto hay que limpiarlo todo completo Después voy a también Les voy a hacer un video Con los desengrasantes Que vamos a usar todo Para dejarlo bien flama Pintándolo Dejándolo todo lindo Y contarles Que vamos a estar haciendo Con toda esta parte Donde lo vamos a estar llevando Para armarlo Pero bueno gente Este video llega hasta acá Ya tenemos todo el motor Del Corsa desarmado Tenemos los pistones Todo acá Ya más o menos ordené Ahora voy a limpiar todo Acá están todas las piezas Y bueno Acá todas las herramientas Que utilicé Que ahora Plum Todos los tableros Pero nada Gracias a los que hicieron El aguante Hasta esta parte del video Los que no me siguen En Instagram Esto casi nunca lo pedía Pero ahora si vayan a seguirme Porque ahí estoy subiendo Mucho contenido Muchas historias Y les estoy informando De un montón de cosas Que se vienen Y se vienen cosas piolas Mañana pasado Si todo sale bien Sale un video muy copado Así que Espero que les esté gustando Es de algo nuevo que se viene Que se lo dije en el anterior Y se los vuelvo a repetir Para manejarlo fuerte Así que nada gente Muchas gracias por haber llegado Hasta el final de este video Nos vemos en el próximo No olvides suscribirte Darle like Y todas esas cosas Que todos piden Y yo también Ahora yo también Así que nada gente Muchas gracias Nos vemos en un próximo video Bye